Hola a todos, en Bilbao, voy a empezar a jugar la campaña de Battle for the Middle-earth 1. Así que también hablaré en español, así que vamos. Mordor es la tierra del Señor Oscuro, Sauron. Domina la tierra y aquellos que entran en ella. Sauron ha declarado la guerra a toda la Tierra Media. Debe ser detenido, o la oscuridad lo cubrirá todo. Ahora es el hobbit Frodo Bolsón el que porta el anillo, custodiado por una compañía escogida de entre los pueblos libres de la Tierra Media. El anillo único debe ser llevado al monte del destino para ser destruido en los mismos fuegos en los que se le dio forma. Vale, ok, vamos. Vamos a Moria. Las minas de Moria. Antaño una próspera ciudad enana. Ahora es un laberinto infestado de trasgos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Balin está. La tumba de Balin. Ahí está Ori. Pobre. Si se nos ha señalado? Si. Ma. Un minas. Esto no es una mina, es una tumba. Solo nos queda una opción ahora. Enfrentarnos a la larga oscuridad. OK. nunca deberíamos haber venido y a la compañía vamos a seguir en la compañía vamos a seguir Si te gustan mi contenido, si te gustan, si te gustan, si te gustan, si te gustan, si te gustan el contenido. Ok, tenemos el jab en Gilling, el ataque en Salto. Vamos a caer. Vamos a caer. Exterminador, exterminator. Look, the graphics, y Moria, I love Moria. I love it. Let's go to Ballystam. Let's go to Ballystam. Let's go to Ballystam. Let's go to Ballystam. Uh, Blast. Blast it. Está guapo, un poco de un tío que lo mete. Choke. Let's go to Ballystam. Let's go to Ballystam. Okay. Let's go to Ballystam. Let's go to Ballystam. Okay. They are done. Fuck. Let's go to Ballystam. Let's go to Ballystam. ¡Está bien! ¡¿Qué es esto?! ¿El último aliento? ¿Por qué no se acaba de temer de guerra? ¡Si existe esta nueva acción! Un balrog y un demordio del punto antiguo. Este rival lo supera a todos. ¡Corre! Oh shit, let's go. Oh shit, the camera is annoying. Come on boys, let's go, vamos. Come on boys, let's go. Move it now, let's go! We're going to get a little bit of a gun. We're going to get a little bit of a gun. We're going to get a little bit of a gun. We'll be right back. We're going to get a little bit of a gun. Can't you see a gun? No, we're going to get a little bit of a gun. Nobody has got any gun. We're going to get a little bit of a gun. And they're going to get a little bit of a gun. ¡No! ¡Sus un saludo no pas! Ok. Soy el siervo del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. Vuelve a la oscuridad. Ok, vamos vamos vamos. ¡Vuelve a la oscuridad! ¡Vuelve a la oscuridad! Vamos promoverse. ¡Vuelve a la oscuridad! ¡Vuelve a la oscuridad! ¡Es el fin del Balrog, demonio! Después de derrotar al Balrog, la comunidad continuó su peligroso viaje. Esto es todo chicos, este es el primer gameplay de la campaña, ¿ok? Este es el primer video de la campaña, chicos del B. ¡Hasta la próxima! Si ha gustado dale like, suscribete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!